Hace un par de días publicamos un video en el cual comentábamos que Warren Buffett a través de su compañía Birdchild Hathaway había informado acerca de pérdidas equivalentes a cerca de 50 mil millones de dólares y un día después tuvimos la reunión anual de accionistas de su compañía en la cual nos ofreció su visión acerca de lo que espera que ocurra en los mercados acerca de oportunidades en los mercados habló también acerca de la potencial evolución de la economía y acerca de las oportunidades que es lo que él está viendo y si le interesa invertir si le interesa seguir acumulando liquidez o si por el contrario le interesa seguir vendiendo sus posiciones de inversión fue muy interesante este vídeo sobre todo por los comentarios y me refiero a lo siguiente muchas personas de hecho criticaban una situación en la cual la compañía de Warren Buffett presenta pérdidas equivalentes a 50 mil millones de dólares cuando esto es simplemente un número contable es como si yo compro un departamento para alquilar y ese departamento mensualmente me genera estos ingresos por alquiler pero es que además es como si yo viese cómo se valoriza se revaloriza o se desvaloriza el valor de ese departamento en tiempo real en los mercados inmobiliarios así no funciona cuando yo compro un departamento a mí lo único que me interesa es que me paguen el alquiler si es que ese es su objetivo principal y ocurre lo mismo con las inversiones de Warren Buffett el compra son compañías enteras o compra participaciones de negocios por lo menos esa es su filosofía de inversión y la razón por la cual adquiere estas empresas o adquiere estas participaciones es por el flujo de efectivo en muchas ocasiones he comentado que si nosotros observamos el gráfico del índice estándar ampurs 500 de los últimos 100 años nos encontraremos que durante el 90 por ciento del tiempo escúchame bien por favor que durante el 90 por ciento del tiempo el índice estándar ampurs 500 pero también el índice industrial dow jones durante el 90 por ciento del tiempo nos han mostrado una tendencia alcista qué quiere decir esto que todos los que han permanecido largos es decir comprados dentro del mercado dentro de estos índices a través de las principales compañías pertenecientes a estos índices todos los que han permanecido dentro a la larga han ganado dinero y eso es lo que nos muestra un gráfico de 100 años durante el 90 por ciento del tiempo el gráfico ha sido alcista pero también esta información nos dice lo siguiente cuando los mercados corrigen cuando los mercados nos muestran movimientos bajistas todos los que venden durante estos movimientos bajistas todos absolutamente todos han perdido dinero y esto nos deja algunas reflexiones que a mí se me hacen muy interesantes a la larga los únicos que ganan dinero son los que permanecen dentro del mercado por ejemplo durante el peor momento de la crisis provocada por este virus que que ha generado esta pandemia y las situaciones de cuarentena y por las que muchas de las economías globales han permanecido cerradas durante largo tiempo durante el peor momento de la crisis todos mis portafolios tanto acciones que yo mismo he comprado como mis inversiones a través de fondos de inversión como mis inversiones a través de fondos de pensiones todas mis inversiones de largo plazo llegaron a caer en promedio un 30 por ciento todas todas mis inversiones llegaron a caer en promedio un 30 por ciento pero como son inversiones que yo tengo por el flujo y como son inversiones realizadas sobre acciones de compañías de alta calidad yo no las vendo yo estoy por el flujo y estas inversiones que en su peor momento me mostraban una desvalorización promedio del 30 por ciento en este momento esas mismas inversiones me muestran una caída de apenas el 11 por ciento yo he recuperado gran parte de las pérdidas de portafolio de las pérdidas de mercado que tuve en el peor momento y como me quedé dentro ahora las pérdidas ya no son del 30 por ciento sino que son del 11 por ciento y estoy completamente seguro que dentro de unos meses serán inversiones con beneficios porque es lo mismo que ocurre con todas las crisis todos los que venden pierden pero atención estamos hablando de inversiones de altísima calidad porque en mi caso yo solamente invierto en acciones tipo blue chip pero es que además no solamente son acciones del estilo blue chip sino que son inversiones del estilo dividend aristocrats un tema o un estilo de inversión que hemos estado comentando últimamente a quien invertir aprendiendo y lo que ocurre con este estilo de inversión o con este tipo de inversiones es que son las primeras acciones que se recuperan que flotan después de que el problema que provocó la caída después de que este problema ha sido resuelto son el tipo de inversiones que primero se recuperan entonces aquí varias varias reflexiones la primera los que se quedan dentro a la larga terminan ganando dinero porque durante el 90 por ciento del tiempo los mercados son alcistas la segunda clave de esto es que te especialices en invertir solamente en activos de gran calidad que son grandes generadores de flujos de efectivo y que tengan elevados rendimientos de capital y rendimientos del activo pero si le das una nueva vuelta de tuerca especialízate en invertir en acciones del estilo dividend aristocrats o las aristócratas del dividendo que son el tipo de inversiones que realizan los multimillonarios sigue estos consejos aprovecha las crisis para aumentar tus inversiones en el mercado lógicamente siempre que esto tenga sentido o tenga lógica según tu perfil de inversión ten en cuenta también lo siguiente y esto haciendo referencia a lo que comentó Warren Buffett el pasado sábado en este momento desde el punto de vista de Buffett pero tengo que reconocer que también desde mi punto de vista el mercado sigue estando alto entendamos que las economías han estado en cuarentena los negocios no facturan las personas están en su casa más de 30 millones de desempleados en los estados unidos y eso es extrapolable a escala global muchos clientes míos dueños de negocios están a punto de quebrar porque un negocio que no factura va muriendo se va marchitando y esto lo comprende cualquiera que haya tenido negocios o que tenga negocios es imposible que una cuarentena de 30 días de 40 días o de 50 días no provoque caídas espectaculares en el crecimiento económico que no produzca caídas o aumentos espectaculares en los niveles de desempleo y que no creen una explosión increíble de bancarrotas y de quiebras corporativas lógicamente creo yo desde mi punto de vista que en algún momento la realidad terminará por imponerse en los mercados y eso en términos muy simples lo que implica es que todavía a los mercados le falta mucho por caer para reflejar la realidad por más dinero que imprima la reserva federal si una persona de negocios si un dueño de empresa observa que no factura que no tiene clientes que no tiene cómo pagar las cosas esta persona se ve obligada a quebrar antes de que los acreedores se le echen encima por más préstamos a los que tenga acceso así estos préstamos se dan a 0% de interés y así ocurre también con los particulares lo que vamos a enfrentar será la peor crisis de toda nuestra historia y al igual que como Warren Buffett mi opinión es que de momento los precios en bolsa no están reflejando la realidad y que por lo tanto de momento no es el timing para aumentar nuestra exposición espero que esto deje claro de mucho sentido y ofrezca mucha claridad acerca de lo que nos ha explicado Warren Buffett a través de su visión y de su pensamiento acerca de cómo llevar este negocio tan difícil de las inversiones acerca de cómo gestionar nuestro dinero y acerca de cómo él mismo ha logrado convertirse en una de las personas más ricas del mundo pero invirtiendo con una visión de largo plazo invirtiendo en activos de gran calidad que son grandes generadores de flujo de efectivo si este video te ha parecido de valor déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal queremos impactar a la mayor cantidad de inversionistas y de traders posible todos los que invertimos en bolsa y hacemos trading en bolsa estamos arriesgando un dinero que nos ha costado mucho esfuerzo ganar si tú crees que este contenido va en la dirección de comprender cómo funcionan los mercados de manera correcta entonces apoya nuestro crecimiento me despido, muchas gracias por tu atención y no te pierdas el próximo capítulo en el que explicaré cómo invertir en estas acciones aristócratas del dividendo suscríbete al canal y activa la campanita para que no te lo pierdas hasta pronto Chau! Chau!